Amigos, para nadie es un secreto que el video de Gabriel Soto ha dado demasiada tela que cortar, no únicamente en medios de comunicación, sino también entre esos fanáticos, porque día a día surgen nuevos rumores acerca de quién colocó este video en la red y el único nombre que está brillando ahí es el de Geraldine Bazin. Después de unos días de silencio, después de estar en unas deliciosas vacaciones, agarraron a Geraldine Bazin llegando a Ciudad de México y pues le preguntaron acerca de esta noticia que ha sido tan controversial y esto es lo que Geraldine Bazin tiene para decir. Es algo, yo creo que, bastante pregunto para él y demasiado pregunto para mi hija. Amigos, este video salió a la luz hace exactamente dos semanas cuando lo filtraron a través de la red social de Twitter. De hecho, pues la cuenta que filtró este video fue cancelada inmediatamente de la red social. Sin embargo, el video, pues en minutos, en segundos se volvió totalmente viral y pues hay millones de personas quienes tienen ese video ahorita dentro de Twitter y pues se lo están pasando todavía. Todo el equipo de Gabriel Soto ha intentado hasta lo más profundo de eliminar este video. Sin embargo, no han hallado pues una solución al respecto, pero un personaje del equipo de Gabriel Soto con el que trabaja nos comentaría que hay grandes sospechas de que la persona quien filtró este video fue la mismísima Geraldine Bazin porque quería que Irina Baeva pues sintiera todo lo que ella sintió en el momento que Gabriel le fue infiel con la rusa. ¿Ustedes creen que Geraldine Bazin sería capaz de tanto? Porque como ella misma lo dice, pues no únicamente queda en juego la reputación de Gabriel Soto sino también pues estarían dañando la imagen del padre de sus hijas y pues aquí entraría el juego pues que sus hijas ya están lo suficientemente grandes como para que se den cuenta de semejante espectáculo totalmente vergonzoso. Sin embargo, pues esta familia de Gabriel Soto y de Geraldine Bazin últimamente se ha dedicado a estar de escándalo en escándalo sobre todo con la misma madre de Geraldine Bazin quien no tiene escrúpulos a emiter comentarios al respecto de la relación de Gabriel Soto y la mismísima Irina Baeva sino que a su vez se le olvida que su hija pues también está en una relación que la verdad no sabemos de dónde viene el dinerito de su pareja porque mis amores aquí pues hay un chisme bastante grande y es que el nuevo novio de Geraldine Bazin, quien sería Luis Rodríguez Murillo pues tiene apariencia de que le gusta pues quitarle dinerito a la gente a raíz de negocios totalmente falsos para ganarse la vida incluso estarían viviendo a costillas del mismísimo Gabriel Soto de hecho pues en estas navidades Geraldine Bazin se tomó unos deliciosos días para irse a esquiar en Estados Unidos en Aspen sin embargo una de las cosas que pudimos percatar el día de hoy en el momento que Geraldine Bazin tocó suelo mexicano fue que nada más y nada menos tenía una acompañante es el mismo Luis Rodríguez Murillo quien venía llegando junto a ellas ¿Será que Gabriel Soto le pagaría el viajecito también al novio de Geraldine Bazin? de hecho pues a través de Suelta la Sopa intentaron preguntarle a este hombre quien presuntamente es la nueva pareja de Geraldine Bazin si realmente se dedicaba pues a quitarle el dinero a todas las personas con las que él presuntamente trabajaba y no quiso emitir ningún comentario ni mucho menos la mismísima Geraldine Bazin a quien también tachan que le están poniendo los cuernos me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios y pues creen que Geraldine Bazin se esté haciendo la loca y fue ella realmente la quien planeó todo lo que le está sucediendo a Gabriel Soto quiero leerlos ya mismo y nos vemos en una próxima de Famous Glows